Bienvenidos a Diario de un Viaje 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 Aquí detrás de mí, ahí podéis ver, voy a enfocar más desde abajo para que se coja entera la construcción Y si me giro, aquí detrás también, enfrente, justo en la parte más alta del poblado Esto está, como veis, en un cerro, si enfoco hacia allí ya se puede ver la costa, la costa sur Esto es lo que da nombre a la cultura talayótica de aquí de Menorca, son los talayots ¿Y qué son estos talayots? Bueno, aquí está bastante bien conservado dentro que cabe Pues bueno, deriva la palabra talaya, ¿no? La talaya deriva de estos talayots Y son básicamente, bueno, torres, veis que son torres que hacían un poco de carácter, bueno, defensivo y de control del territorio Al estar situado, vamos a ver si nos acercamos hacia aquí para que lo veáis mejor Veis aquí el otro talayot Bueno, veis Que se ve toda la costa Creo que se puede apreciar perfectamente que esto está en pendiente, que está en lo alto Pues bueno, básicamente eso, veis que subidos a estas torres Esta gente, pues, controlaba el territorio a la perfección para que no se les escapase nadie por ahí Esto de aquí abajo se correspondería con toda la parte sur del poblado Pero serían casas, habitáculos donde vivía la gente del pueblo para que os hagáis una idea Pero hoy en día se encuentran, bueno, mal estado de conservación, muy derruidos Los arqueólogos creen que puede ser Por todos los trabajos agrícolas, ¿no? Que se llevaron a cabo en las inmediaciones en toda esta zona a lo largo de los años Vamos a continuar con Bueno, realmente el poblado es muy grande Tenía un asentamiento muy potente Pero no se encuentra muy allá Y lo que fastidia es que está todo rodeado En realidad no te puedes meter Menos mal que te dejan visitar un poco la taula Algo es algo Y ahí abajo creo que nos van a dejar bajar Porque veo que posiblemente podamos llegar hasta ahí abajo Esto es, para que os hagáis una idea, empezáis en un sitio Y es un recorrido completamente circular Tienen todo de puta madre montado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos encontramos en la parte sur del poblado, en lo que es la reproducción de una de las casas del poblado. Está bastante bien conservada. Si me giro aquí veis que sigue la excavación. ¿Esto en qué consistía? Las casas tienen un espacio como intermedio y alrededor del mismo sería como este patio, para que os hagáis una idea. Y alrededor del mismo, claro, hoy los muros están bajos, pero podéis ver que hay un muro aquí, otra estancia aquí, otra estancia ahí. Bueno, esto sería donde las diferentes estancias de la casa, generalmente usadas como almacén. ¿Veis? Aquí voy a haceros, para que veáis. Aquí no sé qué tienen. No sé qué tienen aquí protegido, con tanto. A ver, ¿qué dice? Aquí, ah, estructura de brasero, un brasero. Bueno, la tienen aquí perfectamente protegido. Bueno, estos agujeros que veis aquí, ¿veis? Agujeros. Estos agujeros se usaban ya en aquellos tiempos. Bueno, aquí hay otro, realmente. También, para canalizar el agua y almacenarlo, y almacenarlo dentro, ¿no? El agua de lluvia. Es una pasada. Fijaros aquí, también ahí, tapado. Y luego existe una sala hipóstila, recubierta, ¿no? Bueno, ¿cuál vamos a acceder ahora? Su interior. Vamos a ver. Fijaros qué pasada. Cómo se conserva. Bueno, hay que decir que estas casas, realmente, esto que estáis viendo aquí, es de época post-alaiótica. Fijaros. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, esto quiere decir que realmente no es del segundo, tercer milenio antes de Cristo, sino que viene a ser como del siglo VI, una cosa así, ¿no? Más o menos coincidiendo con la época... No sé qué que he pasado con la época de la Grecia clásica, para que os hagáis una idea. Bueno, ahora vamos a penetrar en una de las habitaciones, un edificio de habitaciones, completamente circular. Bueno, ahí lo podéis ver. Ha sufrido varias remodelaciones. Esto sí que es de época talaiótica. Se supone que es un patio central, a través, o sobre el cual giraban los diferentes habitáculos, ¿no? Donde dormía la gente, pero bueno, ya digo que pasó casi de ser un habitáculo circular a uno rectangular con diferentes remodelaciones que había sufrido a lo largo de los años. Fijaros en la profundidad de los agujeros, que a su vez, esto era donde nos abrían para el agua, que a su vez se encuentran, muy bueno, comunicados, completamente canalizados a todo el agua. Y os diréis, ¿por qué en la antigüedad tenían canalizaciones y no en la Edad Media? Pues bueno, uno de los grandes misterios, ¿no? Siempre se habla de la Edad Media, fijaros. Siempre se habla de la Edad Media como una época oscura, ¿no? Y en cierta medida es cierto que construcciones como los castillos, las abadías, las iglesias y demás eran espectaculares, pero sí es cierto que se retrocedió mucho con respecto a la Edad Antigua. Ese esplendor en las construcciones tanto de romanos como griegos no se ve. No se ve durante todo lo que dura el periodo medieval. Pues aquí tenemos otro ejemplo más de casa circular. Ahí perfectamente conservada, ¿lo veis? Es una auténtica pasada. Bueno, no voy a dar más explicaciones porque es lo mismo que antes. Casa circular con todos los aposientos o todas las estancias girando alrededor, ¿no? Perfectamente compartimentada, como podéis ver. Es una pasada lo bien que se conserva aquí y lo que les queda por excavar. Se ve que aquí tenía un asentamiento pero potentísimo, potentísimo. No sé cuánta gente llegaría a vivir aquí en su día, pero se ve que... Bueno, también es cierto que esto, ya os lo dije al principio, estuvo ocupado casi de continuo desde el tercer milenio antes de Cristo hasta bien entrada a la época medieval, como siglo XIII o por ahí. O sea que, de alguna u otra forma, el poblado sí que tuvo uso. Bueno, y aquí antes nos encontrábamos con este cartel clandestino que indica cuevas. Pues, pues, con Indiana Jones, vamos a experimentar a ver qué historia es esta de la escuela. Vamos a enfocar aquí. Parece que sigue lleno todo de ruinas. Es que la verdad es que tienen aquí un curro, un curro del 15. Si se ponen aquí... Tienen para hacer campañas arqueológicas, yo qué sé, casi casi de por vida. Qué menuda... Vamos a pasar por una estructura. Voy a separar algo más la cámara para que lo veáis todo bien. Y no lo sé dónde nos llevará. Parece que es como un recorrido por aquí que luego baja allí. Pero yo aquí no veo ninguna cueva de momento. A no ser que se meta por aquí debajo. Y ojo, que también podría ser. Porque por lo que veo aquí hay algún agujero tapado, supongo que para que no marcharan animales o algo abajo, lo típico. De los pozos. Y posiblemente estén aquí debajo, ¿no? Ahí debajo me parece que va a haber premio. Y que vamos a tener una cueva... Ah, y aquí, 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 aquí. Aquí hay. Aquí hay. ¿Veis aquí? Un agujero. Bueno, pues esta es la denominada cueva del aceite. Por lo que hemos visto ahí ahora. A ver si se puede ver algo. Es flipante. Se supone que esto lo usaban como de molino para almacenar y transformar el aceite. Bueno, el aceite, mejor dicho. Las aceitunas, no las olivas. En tan preciado líquido, en el aceite. Fijaros que cuevón. No sé si se podrá. Yo creo que hay otra cueva por allí, la que os indicaba antes. No sé si se podrá acceder a ella. Que supongo que serán las piedras lo típico para machacar la aceituna. Joder, que fresquito se está aquí, ¿no? Es el calor y la humedad que hace fuera. Y efectivamente, estamos ante la otra cueva. Que esta, por lo que pone. Vamos a enfocarla desde ahí. Hacía la función de tumba, ¿no? La usaban para los enterramientos. Y es que, por lo que veo, se puede ver aquí perfectamente. Veis aquí una tumba. Otra tumba, otra tumba, otra tumba. Os lo comentaba el otro día. En el tema de la naveta de Estudón. Pues bueno, básicamente, aquí lo que se enterraba era la gente. Y además no se enterraban solos, sino que se enterraban con sus ajuares. Lo que pasa es que los ajuares, por lo menos en el caso de la naveta de Estudón, aquí desconozco si encontraron uno ajuar. Se sirven tanto en el Museo de Ciudadela como en el Arqueológico de Menorca que hay en la ciudad de Mao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hallamos en la costa norte de Menorca, muy cerca, muy cerca de Mao. Cerquísima, 4, 5, 6 kilómetros. Concretamente, en la playa de San Mesquida, no se puede ver el pueblo ahí detrás, pero fue lo que visteis en las imágenes cuando pasábamos. Y la playa, concretamente, es esa que veis ahí y me voy a acercar por aquí. Difiere bastante de lo que se encuentra al sur, ¿vale? Es aquí. Ya son como playas, pues, más grandes, más abiertas, no tan metidas así unas por dentro de otras como son las del sur, que parecen incluso más tropicales, ¿no? Hoy tenemos un día un poco nublado. ¿Veis aquí? Es una pasada la costa esta. Y la playa, pues, claramente se encuentra muchísimo menos concurrida que creo que se encontraba en las del sur, ¿no? Pese a que en las del sur hay que andar muchísimo. Aquí, pues, el aparcamiento lo tenemos ahí. Yo creo que se puede ver y, nada, a la playa no hay que andar prácticamente cinco minutos. No se puede entrar a la torre, putadón. Me parece que es propiedad privada. Nos queríamos acercar allí, pero... Pero no, no, no se puede entrar. Pero, bueno, se ve perfectamente, ¿vale? Una de las típicas torres, de las muchísimas torres defensivas a modo de atalaya que... que están repartidas por todo el perímetro de la isla. Ahora, sin más, si nos lo permitís, nosotros vamos a bajar ahí a disfrutar un poco de esta playa y de sus cristalinas aguas, aunque hoy no se notan mucho porque, por el sol, pero sí que, sí que se puede apreciar un poco que, vamos, que son completamente transparentes. ¡Gracias! 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 Y pasaría perfectamente por ser un pueblo auténtico y original de pescadores, de que lleva aquí toda la vida, si no fuera por eso, porque esto fue creado aquí en 1972, es una imagen y semejanza de lo que sería un pueblo tradicional de aquí de Menorca, que hoy yo no sé si quedará, realmente no lo sé, si quedará alguno en pie que sea de verdad original, original, y que pueda tener más o menos en la morfología que veis aquí, pero son todo calles así, con pasadizos, para atrás, para adelante, lo que hay que hacer es venir, perderse sin rumbo por sus calles y disfrutar de las bellas vistas que ofrece, como esta que podéis ver aquí, en el fondo, que es una postal tal cual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este espectacular enclave de Cala Morel, hace ya miles de años, en la cultura pre-talayótica, los antepasados menorquines escogieron, como veis, este sitio para hacer enterramientos masivos en estas 14 cuevas que tenemos aquí, coger asiento, perdón, y acompañarnos a visitar esta necrópolis de la Cala Morel. Estamos ya dentro de la necrópolis de Cala Morel, veis ya el camino. Vale, aquí hay muchísimas cuevas, algunas de ellas espectaculares, espectaculares, que se encuentran incluso con columnas y demás, supongo, que eso será por influencia de fenicios y griegos que también pasaron por esta isla, así como los cartagineses, os lo decía, os lo adelantaba ya tiempo atrás en el vídeo. Y esta, la cronología de esta necrópolis va exactamente por lo que hemos podido ver desde el 1800 a.C., el segundo milenio, pues hasta el segundo, hasta el siglo II d.C. O sea, es una cronología muy amplia que va desde el bronce, ¿no?, hasta allá y en entrada vamos a ver porque aquí veis la cantidad de cuevas, sin más no os voy a dar la chapa más adelante y os dejaré como unas imágenes de las mismas. Lo bueno de esto es que es completamente gratis. Tienen una planta circular o incluso ovalada como podéis ver aquí. Y veis partes de las columnas que tienen dos alas y ahora os voy a enseñar una cosa. Bueno, veis aquí contra de espectacular. Por gracia y obra de la GoPro fijaros en esto. Completamente espectacular. habría que entrar por este huequecito. Lógicamente no nos vamos a meter pero unos que acaban de salir sí que se metieron. Vamos a avanzar y seguir viendo el resto de tumbas porque son muchísimas las cuevas. Un total de 15. Yo creía que eran 14 pero son un total de 15 las cuevas que se pueden hallar aquí en esta necrópolis. nos hallamos dentro de la cueva más pero fijaros lo que he tenido que hacer subir por aquí medio escalando pero bueno, creo que merece la pena. Es espectacular. Fijaros. Fijaros como un hueco o se piensa una de las hipótesis de para qué estaban estos agujeros por aquí pues es precisamente para para que la gente depositar ahí pues ofrendas y manco de hay un hueco que inicia y esto sí que vale para hacer conmigientos y demás. Es una auténtica pasada completamente gratuito y ganado de Ciudadela un amor un típico paso que si os gusta la historia el visitar estas escuelas pero sigamos nuestro recorrido. Bueno, seguimos por este deambular por las cuevas. Esta cueva fue construida en época postalayótica tiene aquí un patio central y fue época postalayótica estamos hablando ya de siglo VI antes de Cristo fue utilizada hasta el siglo II después de Cristo viene entrada la época romana con un patio central y demás que se accede mediante estas escaleras pero parece que vaya a poder subir ahí pero por obra y gracia del Señor que un bisalmateo pues os lo vamos a enseñar del interior ahora mismo esperada no es que nos que no eso no eso no no sea Ahí lo tenéis, aunque no podamos... Bueno, por poder se podría subir, ¿no? Y fijaros todas estas caleras excavadas en la roca. ¿Cuánto curro tendría que haber hecho esta peña? O sea, remontaros dos mil años antes de Cristo para que esta gente excavara aquí. Vete tú a saber, esta piedra es durísima. Para montarse estas plantas circulares aquí y enterrar a sus muertos. Esto es un auténtico curro. Esto son cosas que se escapan un poco al imaginario colectivo que tenemos en la actualidad, ¿no? Sobre aquella época. Son construcciones, pues, espectaculares. Es que son construcciones espectaculares al nivel de cualquiera de las maravillas estas que tenemos por el mundo. Que se te hace imposible ver como alguien casi sin herramientas se puede escapar. ¿Cuánto tiempo llevaría hacer esto? Pues imaginaros el curro, las horísimas de curro, días, quizá años, para conseguir terminar una de estas salas. ¡Gracias! 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 Pues os lo anunciábamos antes en Cala Morel y aquí estamos ya en las playas de Algarayens. Y aquí está en Cala Morel donde estábamos ahora hace unos minutos. Esto está todo muy cerca de Ciudadela, que sería esto. Como veis, nada, apenas en 8 o 10 kilómetros. No sé dónde pasar por aquí. Es que está todo lleno de senderos. Realmente, esto, veis aquí Camí de Cabals. Esto es un, por decirlo así, una senda que rodea absolutamente toda la isla de Menorca. Entonces, bueno, veis que vinieron por ahí y podéis, si tenéis la moral, son no sé cuánto, 200 kilómetros o más los que podéis patear alrededor justo de toda la isla. Pues lo que os decía, esto está prácticamente, nada, al lado de Ciudadela, de Cala Morel, como visteis ahí. Y nada, nos vamos a ir a disfrutar un poco de la cala de Algarayens y a pegarnos un chapuzón, que es lo que toca. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Ve? Aquí atrás queda el faro. Es impresionante. Y esto, pues es como una especie de apagaya, diría yo. Vamos a ver. Así, ahí lo ponéis. Es espectacular. Os voy a mirar. Fijaros. Qué vistas. Aquí se pondría el tío con el catalejo, eh. A controlar todo el chiringuito. Fijaros qué dominio. Es impresionante. Es espectacular. Es acojonante, de verdad, esto. Además, estos paisajes... Me parecen instabilmente llenares como hoy. Yo que sé. Aquí podía montar con los figurachos aquellos, los talayots. Una película de ciencia ficción, eh. Con civilizaciones perdidas. Era flipante. Me monté yo el guión en 3 segundos. Pues confiada That my psycho-semitic heart failure Will stop me out of time. Oclip4 Hónyo Kaníme T controlada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El parking es gratuito una vez más Hay ahí un tío organizando todo el cotarro para ver dónde aparcas y dónde no aparcas Y hay que decir una cosa Si queréis venir a esta playa tenéis que venir temprano Tenéis que venir temprano porque esto como a las 10 de la mañana o por ahí Poco más, empiezan a poner ya los carteles a la altura de Ciudadela De que está cerrado el parking En el parking se ve que es pequeño Por lo que pudimos comprobar ahora Y cuando llega una cantidad de coches se ponen el cartel de cerrado y no dejan entrar a nadie más También es cierto También es cierto que menos los domingos Aquí desde Ciudadela llegan autobuses Y no autobuses con gente Eso sí, a precios de oro A precios de oro Yo creo, lo miramos ayer todavía Creo que era 4,90 si no me equivoco Cada trayecto O sea, vienes aquí 4,90 y vuelves y otra vez 4,90 O sea, 10 euracos te dejas aquí Por cabeza Ir y volver a Ciudadela Que está Mejor 10 kilómetros de aquí O sea, ahí yo creo Es verdad que luego aquí tienes parkings gratis Todo muy bien puesto Pero ahí creo que se columpiaron bastante Bueno, os vamos a dejar con unas imágenes No sabemos si será así todo el recorrido Ni cuánto tendremos que patear Pero viendo Cómo está el tema Aquí de las playas Yo creo que lo que menos Hicimos sería un cuarto de hora Por ahí Tranquilamente A partir de ahí Lo que queráis pateando Desde donde dejas el coche Hasta las playas Pues bienvenidos A Cala en Turqueta Bueno, ya hay gente ahí 20.000 barcos Nada A ver si os dejo Con unas vistas Si hay manera de pillarla Desde arriba o algo Hay cantidad de brofa aquí Es petadísima esta playa Ahora de momento Hay poca gente Pero seguro que Luego acaba llenándose Es petadísima esta playa Gracias por ver el video 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 ¿Qué es esto, Gerardo? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver si lo enfocamos Esta especie de garita era para apuntar hacia el objetivo que tenían que disparar los cañones. Se ponía aquí encima un aparato llamado telemetro con el que metían las distancias del objetivo a disparar. Ah, porque el tío que estaba ahí en el cañón como que... No veía nada, no veía nada. Aquí se tomaban las medidas y se informaba al cañón la relación que tenían que apuntar hacia arriba, abajo y hacia la derecha. Ahí ves el tío, se los hago así, toco. Bueno, es más o menos lo que vería el tío, ¿no? Exactamente. Le diría, oye, voy a poner aquí, a la izquierda, a la derecha, a este lado... No, 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 no. Pues estamos en Mahón, chicos. En el puerto exactamente. Efectivamente. Antes lo decíamos, Mahón. La toma del hermano de Aníbal, de los cartagineses. como vienen romanos, se la arrebatan, vienen normandos, vándalos, piratas berberiscos, Barbaroja la saquea, pasan los ingleses y les da la capital. Es cuando florece realmente Mahón, como gollón de tráfico comercial, gratis a los ingleses, contrabando, son especialistas, y realmente luego vuelven los castellanos, los aragoneses, que vinieron antes que los ingleses, como ya sabéis, avanzando la reconquista de norte, musulmanes, no los hemos nombrado, musulmanes, a partir del año 900 llegan aquí, y nada, que eso, que se ha pasado todo el mundo por aquí, y realmente luego la capitalidad cambió a Ciudadela, ya con la vuelta a través, la entrega de la isla de Menorca por parte de los ingleses a los españoles con el Tratado de Utrecht, y así ha seguido hasta ahora. Creo que Ciudadela es como más señorial, y esto, bueno, es un poco más de andar por casa, o podemos ver también aquí, encontrar... Hombre, algunas cosas hay, pero no tanto como Ciudadela. Pues bueno, estáis invitados a acompañarnos y descubrirla con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos, Gerardo, en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Exactamente, en la plaza del ayuntamiento. ¿Y en plenas fiestas? Bueno, a punto de empezar las fiestas. A punto de empezar, ¿eh? Va a haber aquí comedia de la buena. Aquí es donde se celebra el famoso jaleo, donde los caballos bailan con el público que se presenta aquí. Vamos, esto es muy típico, cuando lo ponen por ahí, que nos lo enseñan al resto de foráneos, lo ponen sobre todo en Ciudadela. Las fiestas famosas son las de Ciudadela, pero en toda la isla las fiestas patronales son las. Y aquí, dices que vienen los caballos, se ponen rampando, es el caballito rampando. Y la gente se pone ahí a tocar. Exactamente, se ponen a bailar con ellos. Gerardo, 285 años, este sitio que está aquí, el teatro, ahí sigue en pie. Exactamente, el Teatro Municipal de Mahón. Una pasada, ¿eh? Ya, ya. Como pasada, no vamos a poder acceder al interior. No, ahora mismo no. Sí, pero... Pero bueno, me he decidido interesante cuál se accede por este cuestión. Por este cuestión que cuesta, cuesta mirar para arriba con el calor, ¿eh? Tiene una pendiente, un marco. Sí, sí, sí. Pues bueno, Gerardo, que muchas gracias por habernos mostrado tu ciudad. De nada, así es mi ciudad. Y a ver si nos vemos pronto, porque a nosotros nos quedan todavía arrancados a explorar, ¿eh? Así que habrá que venir aquí otra vez. Ojalá que sí. Aquí estaré esperando. Y desde estas impresionantes vistas, ponemos fin una vez más a un capítulo aquí, en Diario de un Viajero. ¡Nos vemos en el próximo viaje! ¡Adiós, viajeros! Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y si te gustan los viajes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos.